Semana es un nombre absolutamente pedagógico cuando de Oriente Medio se trata, cuando de terrorismo también se trata y por eso hemos querido consultarle de nuevo, es periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente. Gabriel, un gusto saludarte. Nuevamente gracias, Román. A ver, tú que tienes esa impecable capacidad de explicar lo más complicado y hacerlo de manera tan sencilla, ¿qué impacto puede tener este acuerdo en la región, Gabriel? Bueno, ante todo, muchas gracias por la introducción. Bueno, el gran gol es si Israel firma un acuerdo con Arabia Saudita. Por ahora es un 1 a 0. Es el comienzo de una buena noticia. Y explico por qué. El mundo musulmán se divide en dos grandes familias. El 85% son sunitas, musulmanes sunitas. El 15% son musulmanes shiitas. El principal país shiita que quiere conquistar el Medio Oriente e imponer el shiismo es Irán. Entonces Irán tiene aliados, tiene Irak, tiene Siria, tiene Líbano y tiene muy buenas relaciones con Venezuela. Muy buenas relaciones, diría incluso una alianza general. Los países sunitas, el líder más importante es Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita tiene una especie de aliados regionales que los dirige de alguna manera. Y uno de los aliados son siete reinos llamados los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos recibieron el visto bueno de Arabia Saudita para firmar una paz abierta con Israel cuando ya la tenían hace tiempo. ¿Cuál va a ser el gol real, Román, si Arabia Saudita firma la paz con Israel? ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? Muchísimas, muchísimas. Más aún, si después de Emiratos Árabes Unidos viene Bahrein y se habla incluso de Sudán, luego va a venir a Arabia Saudita. Porque de facto ya hay un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. ¿Y sabes por qué? Por intereses. ¿Es de esperar protestas, reacciones en negativo, por ejemplo, de quienes ocupan esos territorios, represalias contra ellos? ¿Qué podría hacer la autoridad palestina? ¿Qué podría surgir de esa reunión de la Liga Árabe? Poco y nada, Román. Porque por ahora los palestinos comenzaban su discurso diciendo, primero firmamos la paz nosotros con Israel, bajo nuestras exigencias, y después todos los países árabes. Y de pronto se despierta uno en la mañana y descubre que no es así, que los países árabes acaban de traicionar a los palestinos. Firmaron una paz aparte, sin llegar a un acuerdo entre Israel y los palestinos. O sea que cambia todo el giro. Los palestinos no están nada contentos porque hasta ahora tenían a la Liga Árabe dominada y podían decir, o aceptan nuestras condiciones o nadie firma la paz con Israel. Y de pronto viene uno y lo hace. Gabriel, Estados Unidos hace el anuncio, pero antes había participado como mediador. ¿Eso qué mensaje envía la región? ¿Con qué ojos lo puede estar viendo la región, pero también Rusia, por ejemplo? Bien, Estados Unidos, con Trump, tiene muy buena fama en el Medio Oriente. Los países árabes respetan a Trump. ¿Saben por qué? Porque es el sheriff. Y como aquí en el Medio Oriente se respeta a los que tienen fuerza, Donald Trump es considerado alguien que tiene fuerza. Fíjate a quién no amaban en el Medio Oriente, los países árabes. A Obama, que lo veían como un debilucho. Viene él, Donald Trump, e impone lo que él quiere de alguna manera. Ahora bien, Donald Trump evidentemente lo hace porque necesita ganar las elecciones y es un buen mensaje de mediador para él. Difícilmente pueda superar la crisis de la pandemia con este acto solamente. Pero lo que sí podemos ver es que si Donald Trump interviene, el aliado más grande que tiene en la región es Arabia Saudita e Israel. O sea que, fíjate el poder que tiene para poder hacer cada parte. Cada vez, Gabriel, Gabriel Ventasgal con nosotros, cada vez Irán luce más como el peligro mayor de la región, ¿no? Sin duda. Y de hecho, cuando hablamos de por qué firmó la paz Emiratos Árabes Unidos con Israel, la principal razón es porque los sunitas temen pánico de los shiítas. Y los shiítas han desarrollado incluso una capacidad militar atómica. Entonces hay que detenerlo. ¿Quién es el que puede detener físicamente a Irán? ¿Quién es el macho del barrio? Bueno, el que tiene el ejército más potente es el Estado de Israel. Entonces, evidentemente, es mejor para ellos aliarse con aquel que puede detener a Irán. Pero además hay otras razones. Y una razón importante que afecta mucho a Venezuela, pero que en el Medio Oriente crea estabilidad, es la reducción del precio del petróleo. Durante años, los países árabes mantuvieron secuestrada la ONU a través de un precio del petróleo alto. Y de pronto ahora el precio del petróleo baja, el fracking ha hecho que dependamos menos del petróleo. Y los países árabes, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, tiene más reservas en verde en dinero que Árabes Saudita. Los países árabes necesitan reposicionarse y para eso es mejor aliarse con alguien que tiene alta tecnología. Gabriel, un millón de gracias por este análisis de esta mañana de nuevo. Muchísimas gracias. Por favor, Román. Un gusto. Gabriel Ventas Gal, es periodista, es especialista, como claramente lo demuestra en terrorismo islámico y experto también en Medio Oriente. Debíamos iniciar este recorrido internacional con esta noticia y con él, además. 6.43, hay otras notas, claro.